Está comprobado que si una selección absoluta de fútbol busca el éxito, tiene que trabajar en sus divisiones menores. La reciente campaña de la Sub-20 no es casualidad, es el fruto del trabajo en inferiores que la Federación viene realizando con los campeonatos internos, ya sea el play-off escolar, la Copa Federación o las reservas. En un esfuerzo por resaltar la campaña de los mejores clubes y jugadores de torneos, CMD en conjunto con el Portal La 9 premió a los más destacados del 2012 en todas las categorías. Entre los ganadores están los clubes Ester Grande Ventín, San Martín, Cienciano, Cantolao y Sporting Cristal. El jugador más valor donado fue Emanuel Paucar, quien se llevó cuatro trofeos, entre ellos el más importante como el mejor futbolista de menores. Otro destacado fue Aldai Alfaro, de Cienciano, quien recibió la condecoración de máximo goleador de la Copa Federación, con 35 tantos en el año. Categoría 9-5, ¿no? 8-5, 9-5. Bueno, es interesante ver que detrás de todo resultado hay un proceso que hay que apoyar, ¿no? Muchos hablan acerca de lo conseguido por los chicos de la selección sub-20, del esfuerzo, de la garra, de la actitud que tiene este conjunto dirigido por AMET. Pero también es importante resaltar que hay que apoyar entonces al torneo de promoción y reserva, ¿no? Y darle más minutos a los chicos para que no, esto no sea flor de un día y quede un bache, sino que haya una continuidad en el trabajo. Mira cuántos jugadores subieron al estrado y que estuvieron en la selección sub-20 y que jugaron al torneo de promoción y reserva. Escuchemos declaración. Vamos a presentar los primeros. Víctor Cedró, Marco Sortín, que fue jugador de las 9. ¿Ya en qué año? 35 goles, hermano Pando quedó chiquito. Sí, no, me siento muy contento, ¿no? Y eso gracias al entrenamiento que tuve durante el año con mi papá. Al daires de Cienciano, del club Cienciano, tuviste la oportunidad de jugar la Copa Federación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te fuiste dando cuenta que ibas a hacer tantos goles? ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a hacer el goleador? Al principio de año yo no hacía muchos goles. Íbamos ocho fechas y yo tenía dos goles casi. Sino que me puse, como se dice, mosca y comencé a hacer los goles. Y mi papá me dijo, este año tienes que hacer el goleador como sea. Y tranquilo nomás, y comencé a hacer los goles y así resulté el goleador, ¿no?